Dana Paola manda emotivo mensaje por Instagram tras cantar el himno nacional en pelea del canelo. La aparición de Dana Paola en el ring cantando el himno nacional en la pelea del canelo Álvarez ante Yermel Charlo reventó las redes sociales y aunque a la cantante mexicana se le vio segura y brindó una buena interpretación, fue ella misma quien confirmó en redes sociales que ha sido uno de los momentos más duros en su carrera. A través de sus redes sociales, Dana Paola mandó un mensaje en el que no solo agradeció al canelo por la confianza. También contó lo mucho que le costó subirse al ring en Las Vegas y cantar el himno nacional. Anoche vencí uno de mis miedos más grandes, aprendí una gran lección y jamás pensé que llegaría el momento de entonar el himno nacional mexicano. Y llegó el momento, comenzó el mensaje. Del mismo modo, Dana confesó que días antes de que llegara su turno en el combate pasó noches de muchos nervios, pues cuando un artista se atreve a cantar el himno, por lo general está expuesto a las críticas. La presión, la responsabilidad, los nervios, la dificultad del mismo y las dudas sobre mí misma, rechazándolo por años, por miedo al que dirán, a equivocarme. Nada más de pensarlo, la ansiedad del momento no me dejaba dormir. Se mecía un nudo en el estómago y me tomó mucha valentía a aceptar que llegó esta oportunidad en el momento perfecto. Y fue todo un proceso, de confianza, de seguridad, de preparación, de conexión. Fue un acto de amor puro y lo hice, explicó. Además de agradecer y felicitar al Canelo, Dana Paola comentó que es impactante estar en donde estuvo, pero al igual que el pugil mexicano, se siente campeona por haberlo logrado.